Los consejos del tarot por Andrés Santos Hola, soy Andrés Santos, soy hablar del arcano mayor número 16, la torre. ¿Qué simboliza la torre? La torre simboliza una caída, una catástrofe, una ruptura, algo que se nos quiebra y nos deja totalmente tumbados. ¿Qué consejo nos da la carta de la torre? Pues nos dice que la próxima vez que fundemos algo de algún tipo, lo hagamos con una base sólida para que no se vuelva a resquebrajar y se vuelva a caer encima de nosotros.